Hola chicos, buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar la manualidad para el día de la mano. Consiste en un pequeño recipiente al cual podemos colocar dulces para luego regalárselos a nuestra mano. Entonces vamos a comenzar. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. La mitad de un empate, ese chable, puede ser de este tamaño. Tijeras, los moldes cortados ya en papel foam y la plantilla de los moldes que será enviada a sus papás. También vamos a necesitar algunos dulces, silicón frío, un marcador y también silicón caliente. Si van a utilizar silicón caliente, recuerden que deben tener la supervisión de sus papás. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar una tira de papel de color, el color que ustedes prefieran y la vamos a pegar alrededor de nuestro pedazo. De esta forma le debe quedarle pegado el papel foam y en toda la orilla del envase. Entonces, el siguiente paso es la carita del conejo. Entonces vamos a dibujar acá lo siguiente. Colocamos la nariz por acá. Y colocamos también los ojos. De esta forma le debe quedar la carita del conejo. ¿Qué van a hacer ahora? Van a tomar su envase y lo vamos a pegar. Va a hacer acá, por dentro. Lo colocan acá y presionan para que peguen. Y les va a pegar de esta forma. Ahora vamos a pegar de esta forma. Ahora vamos a tomar estas dos partes, que son para las orejas, y las vamos a pegar. Vean esta por acá. Vean esta otra por acá. Así les tiene que ir y quedar. Tomamos una de las patitas. Y estas las vamos a ir colocando acá. Y esta otra la vamos a pegar por acá. Lo que nos hace falta es lo siguiente. Vamos a pegar esto por acá. Y esto por acá. Y de esta forma les debe quedar su manualidad. Acá atrás le pueden pegar el pedacito de foamy o de otro cartón para que estén un poquito más resistente. Y por último, vamos a colocarle al tema dulce. Y ya está lista para que le entreguen esta manualidad a su mamá. Pueden utilizar también un cono de papel para que sea un poquito más pequeño. Y lo único que tienen que hacer es que al imprimir los moldes, deben imprimirlos más pequeñitos para que quede bien en el cono de papel. Esta es la manualidad que le van a entregar a su mamá. Gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!